Bendición, negocio, trabajo. Suerte, suerte. Caballero, ¿nos da? ¿Soló? Bendición, negocio, trabajo. Señor de Mayo, señor de Quillacas. Bendición, negocio, trabajo. Suerte, suerte, suerte a mi talento. Mamita de Urtupilla, Virgen de Copacabana, señor de los milagros, señor de la sentencia. Bendición, negocio, trabajo. Suerte, mamita. Virgen Santa, Virgen Morena, bendición, negocio, trabajo. Suerte, suerte. Te juro, 24 de enero, suerte. Familia Chimo, bendición, negocio, trabajo. Suerte, mamita linda. Suerte. Señor de los milagros, señor de la sentencia. Bendición, negocio, trabajo. Suerte, suerte, suerte. Que Dios y la Virgen nos lo pongan de bendición. Suerte, 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 suerte. Suerte, mamita. Suerte, suerte. Que esta casa, estos víveres, al año que se haga salida, que Dios nos lo bendiga, mamita. Muchas felicidades. Traiga la mano, traiga la mano. Aquí está la...